Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Cristóbal Jiménez. Diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctora Iris Valera, en el Día de la Mujer, feliz cumpleaños. Primera, vicepresidente de la Asamblea Nacional. El segundo vicepresidente no se encuentra. Colegas diputados, compatriotas fieles. Entiendo que esta trilogía cultura, turismo y medios de comunicación, rectorizado por una misma vicepresidencia, no es una coincidencia coyuntural en la República Bolivariana de Venezuela. Atiende una estrategia política revolucionaria. De avanzada. Para proporcionar al pueblo las mejores opciones de formación ciudadana, de promoción y cultivo práctico de los valores socialistas. Están dispuestos en un mismo bloque para la difusión coherente de la doctrina bolivariana. Bueno, le damos la bienvenida a los tres ministros. Al ministro Luis Padrón de Turismo, al ministro del Poder Popular para la Cultura, periodista Ernesto Villegas, caraqueño, combativo, revolucionario. Y al ministro Freddy Ñañe. No, pero tiene un segundo nombre, Nazaret. Un hombre, tres. Alfred Nazaret. Ministro, yo quiero comenzar, voy directo a las preguntas, voy directo a las preguntas, pero voy a consumir mis cinco minutos. Nosotros, recientemente en la comisión que preside el diputado E. Arle Herrera, nos reunimos con el ministro Villegas y ya veníamos en conversaciones. Y ahí hablamos que con la llegada de Chávez al poder, la cultura venezolana alcanza su máximo esplendor. En la industria editorial, el perro y la rana, Monte Ávila, en el cine que estaba en el subsuelo, se estaban estrenando ya 50 largometrajes al año, en el ballet, en los movimientos sinfónicos. No solo la música llanera, de la cual Chávez era un cantaclaro. Y como dijo don Rómulo Gallegos, pero si el llano es tan inmenso, y de los cantaclaros ya se ha perdido la cuenta. Con esta llegada de Chávez al poder, Chávez es un centinela de los manantiales de la espiritualidad. Y como dijo Mario Briseño Iragorri, lo primero que trata de minar una potencia cuando va a invadir una nación son sus bases culturales. De allí, que también dijo Fidel, para defender la revolución primero hay que defender la cultura. En tiempos de agresión, la mejor arma que tienen los pueblos es la identidad. Nosotros nos hemos salvado porque el pueblo de Venezuela ha hecho ejercicio de la defensa de la soberanía como palanca de la identidad cultural. En ese particular de la identidad, ¿qué iniciativas ha tomado el Ejecutivo Nacional desde sus respectivos despachos para proteger y promover la identidad nacional? Es una de las preguntas. Yo manejo el concepto de identidad nacional, hablaba con el profesor Edgardo Ramírez de Barinas, de un libro que se llama Ideología, Alienación e Identidad, de una profesora de fase en la UCB, Marixa Montero. No sé si desde que yo me perdí en la UCB hay estudios más avanzados, más actualizados, nuestro presidente nos podrá decir. Lo otro que quería decirles es que este resurgimiento de la cultura nuestra con la llegada de Chávez al poder, hay un conjunto de leyes, como la Ley Orgánica de Cultura, la Ley del Libro, la Reforma de la Ley del Cine, la Ley de Gestión Cultural, una ley de recreación que están esperando, pues, están esperando unas, están en primera discusión, otras ya tienen el reglamento, pero aplicarlas en bien del pueblo y de los sectores culturales. La segunda pregunta mía va referida, durante este laxo en evaluación, ¿han puesto en marcha algún plan integrado, conjunto y coordinado para estimular y fortalecer el valor de la familia, la nueva espiritualidad, la convivencia ciudadana, el diálogo y la paz? Es la segunda pregunta. Aprovecho, antes que me olvide, para felicitar al Ministro Ñañez, para agradecer una invitación que me hizo el Festival de la Poesía en Medellín, que fue muy importante. ¿Te comiste el show tú? ¿Cómo? Te comiste el show tú, en ese festival. Muchas gracias. ¿Deficiencias para ti? También, por el apoyo al video de José Gregorio Hernández, nuestro santo. Tercera pregunta, yo siento que este resurgimiento que hubo en la Revolución Bolivariana se frena en el año 2020. Hay un paréntesis. Bajo este diluvio bioquímico, un diluvio bioquímico, la pandemia del COVID-19, en plena era de los neutrinos, de la robótica, de la cibernética, nos sorprende este diluvio, que a diferencia del bíblico, aquel duró 40 años, este ya tiene un año, y estamos con la vacuna rusa actualmente y con la esperanza. En vista al futuro, que ya se hizo presente para este año 2021, y en el escenario del Bicentenario, Carabobo 200, ¿qué proporciona la plataforma ideal, que proporciona la plataforma ideal para una campaña unificada? ¿Cómo abordarán el ineludible tema de la soberanía, el exequivo, la frontera, y la penetración, no solo física presencial, sino también costumbrista, habitual, cotidiana, y depredadora? En esta línea, están las tres preguntas, dándole la bienvenida, y orgulloso, de estar debutando, en mi quinto periodo, como parlamentario, en el día de hoy, y con esta constitución, que nos permite, profundizar la revolución bolivariana, la cual, yo soy uno de los firmantes. Muchas gracias. Es todo, presidente. Muchas gracias, querido diputado. Déjenme el derecho de palabra al señor Ministro de la Cultura, que hoy no está preguntando, sino que le están preguntando, el Ministro Ernesto Villegas Polhac. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todas las diputadas y diputados. Quiero robarme un fragmento de mis cinco minutos de respuesta para proponerles un aplauso entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a la memoria de Rafaela Baroni, una tallista, escultora, poeta y pintora venezolana que acaba de fallecer a los 86 años de edad en el estado Trujillo, un referente de la cultura popular venezolana. Allí en Betijoque, en este momento, se están llevando a cabo sus exequias en medio de cantos, de poesía, del amor y del cariño de todo el pueblo de Trujillo por esta hermana cultura. Patrimonio cultural de Venezuela desde el año 2005, poeta, pintora, escultora, tallista, y a través de ella honramos a las mujeres de la cultura, a las mujeres del arte, que son protagonistas de la heroica batalla victoriosa del pueblo venezolano. Los artistas, cultores y creadores son cemento que nos une como nación. Su hacer nos cohesiona, nos da identidad, Cristóbal. quiero reconocer además, señor presidente, el hecho de que esta asamblea haya exorcizado los cinco años anteriores con poesía, en su discurso inaugural, y que hayan escogido como presidente de la Comisión de Cultura un poeta, como Darle Herrera. Y por eso les hemos traído como obsequio el credo de Aquiles Nasoa, el gran poeta de las cosas más sencillas, como obsequio en una publicación del Plan Nacional de Lectura Manuel Badell, que si ustedes le dan vuelta encontrarán en la contraportada, además del logo del gobierno bolivariano, un sello contra Venezuela. Porque todos los esfuerzos para las dinámicas culturales cotidianas de Venezuela se están haciendo en este momento en un contexto muy particular, en un contexto que no es normal. Hacer cultura en Venezuela hoy es un acto heroico, y los héroes y heroínas son las mujeres de la cultura, las mujeres del arte, que son referentes de cohesión nacional. Independientemente de sus posturas políticas, creencias religiosas, condición económica, su arte nos da lo sublime, lo bello, lo identitario. Y por eso tenemos que celebrar también este año el centenario de Alejandro Otero y de Mercedes Pardo, una pareja de artistas venezolanos que este año cumplen 100 años. No podemos olvidarlos, ni aquellos que están instalados ya en nuestro imaginario, ni aquellos que están haciendo hoy el máximo de los esfuerzos por mantener en alto la identidad cultural venezolana. El diputado Cristóbal Jiménez, Gloria Musical Venezolana, nos pregunta qué estamos haciendo para proteger la identidad nacional. Yo quiero decirles que no se trata de una tarea exclusiva de un ministerio, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ni siquiera de la Vicepresidencia de Comunicación, Cultura y Turismo. Esa tentación cartesiana de segmentar los ámbitos de la vida humana es una trampa. La cultura venezolana no es un tema de un ministerio, es un tema de todo el pueblo, de toda la sociedad venezolana. si la cultura venezolana dependiera de las estructuras burocráticas del Estado, ya estaríamos muertos. No es un asunto exclusivo del Estado. Hemos llegado hasta aquí, hemos vencido el bloqueo, hemos derrotado el plan imperialista del señor Trump, que según su guión no deberíamos nosotros estar aquí en este momento. hemos enfrentado con éxito una operación de recolonización de la patria de Bolívar. Y el gran protagonista es el pueblo venezolano. A él debemos rendirle todos los honores que con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros y la carta de navegación de nuestra constitución bolivariana han derrotado los pronósticos más agoreros. En ese heroico desenlace de estos cinco años pasados nosotros tenemos que anotar como un elemento central justamente la preocupación que mueve la pregunta de Cristóbal Jiménez. Nuestra identidad, lo que estuvo en juego en estos cinco años fue la identidad nacional venezolana, el proyecto nacional de la República que se cumple en 200 años por cierto de la batalla de Carabobo y dice el libertador Simón Bolívar en su hermoso parte de Carabobo que se ha consumado como hecho político el nacimiento de la República de Colombia que era la Colombia bolivariana la Colombia grande. El proyecto que en este mismo edificio se instaló tenía como propósito el desmontaje de esa República yo celebro que aquí en esta asamblea relegitimada por el voto de los venezolanos ahora haya espacio para iniciar estas interpelaciones con preocupaciones en el campo de la cultura siendo que en el periodo anterior no se escuchó hablar del contrato social sino que la preocupación era por ejemplo el contrato de Silvercorp que buscaba desinstalar claramente la soberanía nacional venezolana que refería a un contrato entre particulares la administración incluso de actos bélicos en nuestro territorio y hoy tenemos como preocupación primera de la asamblea el estado de la gestión pública en comunicación en turismo y en cultura una diferencia cualitativa muy importante nosotros podríamos enumerar Cristóbal políticas específicas dirigidas a la identidad nacional venezolana entre las publicaciones que ha hecho el ministerio del poder popular para la cultura y fundarte porque la gestión cultural venezolana está esparcida en el mapa institucional venezolano en todos los niveles de gobierno ha sido por ejemplo la publicación del libro el verdadero venezolano de Luis Brito García un estudio sobre la identidad nacional venezolana pero más allá del estudio del tema cada acción que se ha dado desde el poder popular desde la sociedad venezolana desde las distintas instancias de gobierno por hacer brillar nuestra identidad por hacer brillar nuestra cultura abona en esa dirección para calmar la preocupación del culto yo me atrevo Cristóbal a mezclar las preguntas que tú me has formulado porque en la última tú nos planteas un tema de la soberanía nos pregunta sobre un diluvio ocurrido este año 2020 con la este año pasado y lo que va de este con el COVID-19 y me atrevo a mantener contigo una fraterna discrepancia tú has dicho aquí que este resurgimiento cultural producto del reencuentro de la república venezolana con su raíz bolivariana cuando la asamblea nacional constituyente aprueba y el pueblo lo refrenda en referendo popular la constitución de la república bolivariana de venezuela no hace sino reencontrar a la patria venezolana a la república con su raíz bolivariana y tú dices que ese resurgimiento cultural sufrió un freno en el 2020 yo me atrevo a discrepar porque ciertamente el 2020 fue la conjunción del bloqueo criminal contra la patria de Bolívar y la inesperada pandemia pasamos semanas meses confinados en cuarentena y hay que hacer un reconocimiento a los hombres y mujeres del arte y la cultura que fueron los primeros en dar un paso a un costado tuvimos la triste necesidad de anunciar al país el cierre de las salas de teatro de los auditorios de las salas de cine entendiendo que primero está la vida sin embargo ese confinamiento Cristóbal ha sido un elemento de incentivo a la creatividad venezolana durante estos meses se ha producido una efervescencia creativa entre nuestros hombres y mujeres de las distintas disciplinas los poetas no han dejado de escribir poesía han tenido motivación adicional para ello la música sigue buscando espacio para hacerse sentir en medio de las nuevas condiciones y vemos una explosión de proposiciones en las nuevas plataformas adaptándonos con éxito a las nuevas circunstancias tecnológicas y culturales este año 2021 con bloqueo con pandemia y con bloqueo reforzado porque no solamente fue el bloqueo preexistente sino que como señaló el día domingo la ministra de ciencia y tecnología la máxima contradicción del siglo 21 es que en medio de una pandemia pueda haber guerras y reforzamiento de herramientas como el bloqueo criminal pues bueno en este 2021 tenemos las condiciones materiales más difíciles sin duda alguna pero tenemos las metas culturales más ambiciosas vamos a celebrar por todo lo alto el bicentenario de la batalla de Carabobo y así como vimos en el año 2020 desde los hogares de Venezuela desde las comunas consejos comunales desde las calles a nuestras artesanas y artesanos haciendo muñecas y muñecos de Aquiles Nazoa a los niños y niñas recitando su poesía expresiones de las artes escénicas en la coreografía en el teatro alrededor de la obra de Aquiles y también de Arle Herrera Rocinante comió muchas ciruelas en el parque un cuento escrito por Arle para sus chamos cuando eran niños y que lo terminó publicando cuando ya eran adolescentes y ahora lo hemos convertido en un montaje teatral y ha sido republicado para sus nietos este año se ven signos Cristóbal alentadores respecto de la creatividad venezolana y de la identidad nacional como valores supremos estos carnavales recientes con las restricciones necesarias por la pandemia hemos visto con orgullo como los niños y las niñas de la patria han vestido de uniformes de nuestras heroínas y de nuestros héroes y el capitán América y el zorro se quedaron envidiosos al lado de la cantidad de negros primero de Juana la avanzadora de Apacuana de Urquía de Urquía de Bolívar de Sucre ministro vamos resumiendo ok entendido señor presidente claro que tenía rato sin hablar señor presidente escuchando bueno han puesto en marcha algún programa para la convivencia ciudadana la familia y la paz todos nuestros programas están dirigidos hacia esa dirección Cristóbal la cultura ha sido cemento escudo y espada con la cultura venezolana el pueblo venezolano vencerá no habrá proyecto recolonizador ni transculturizador que pueda con la fortaleza estructural que tiene Venezuela al tener referentes históricos que nos atan indisolublemente a nuestra raíz cultural a nuestra identidad nacional y nuestro americana porque con esto termino señor presidente no hay contradicción entre nuestro apego apasionado a nuestra raíz venezolana nuestro amor por el joropo y nuestra pasión por la venezolanidad con nuestra vocación latinoamericanista nosotros nos hermanamos con todos los pueblos de nuestra américa latina la patria es américa con el caribe y el proyecto nuestro los incluye a ellos termino ahora si diciendo que el sol de venezuela nace en el esequivo y también la música venezolana nace en el esequivo tiene que escucharse en todos los rincones nuestra música nuestra poesía nuestra creación artística para poder ejercer plenamente la soberanía de la patria muchas gracias muchas gracias querido ministro dejo en el derecho de palabra al diputado poeta narrador cronista defensor de los derechos de venezuela en el esequivo arle herrera bueno muy buenas tardes la verdad es que es difícil no que una persona que traiga un libro que uno escribió y lo reparta aquí tenga yo que ahora hacerle preguntas impertinentes la verdad es que me tienen un compromiso difícil uno de todas maneras porque la vanidad literaria existe entonces después de los halagos y los nombran a uno entonces que le puede preguntar de todas maneras como está la familia de todas maneras yo voy a hacer la pregunta por lo siguiente si ustedes como ministro usted como vicepresidente lo hacen bien nosotros aquí los aplaudimos pero si ustedes lo hacen mal nosotros somos responsables las diputadas y los diputados porque no cumplimos con lo que nos manda la constitución que es ejercer control sobre ellos por eso yo voy a hacer la abstracción de los halagos y del libro y les voy le voy a hacer una pregunta al ministro de la cultura que se la quería hacer antes de que usted fuera ministro y antes de que Freddy fuera vicepresidente al fin y al cabo la cultura la hacen hombres y mujeres puede ser la poesía la música la escultura pero siempre hay un hombre o una mujer y los premios nacionales de la cultura que reconocen una trayectoria por eso dicen oye pero en la entrega del premio lo que había era puro viejito porque es que los jóvenes tienen la mala costumbre de no tener larga trayectoria cuando uno tiene una larga trayectoria es porque bueno tiene 15 o 20 años pues en eso advierto que yo no pertenezco a ese grupo privilegiado de los premios de la cultura pero tengo amigos allí y ellos tienen un reconocimiento vitalicio del estado que no es privilegiado ¿hasta cuándo ministro? creo que estos señores que ya están en la última recta de su vida estos hombres estas mujeres de las artes merecen un reconocimiento del estado que le permita en esa etapa de su vida una existencia más digna desde el punto de vista de ese reconocimiento que debe ser en unidades tributarias y que le debe permitir en esos últimos años vivir y crear sin estrechezas la segunda pregunta es la siguiente le voy a hacer dos preguntas más mire la canción popular dice la canción dice valga la redundancia dice que la cultura popular tiene amigos a montón tiene amigos a montón entre ese montón de amigos está el estado pero el estado no es un amigo de montón porque tiene músculos ¿cómo se expresa la amistad del estado con la cultura popular? y finalmente la pregunta a usted es por su condición de periodista en cuya formación yo colaboré algo en la universidad central de Venezuela ¿quién define o a usted quién le definió en qué fila debe estar un periodista lo define en los gobiernos o lo define el periodista es todo muchas gracias en qué fila en qué fila gracias querido poeta exhortamos al vicepresidente Ñañez a seguir el ejemplo del ministro Villegas me editó un libro y no trajo pero ni una ni una paginita tiene la palabra el ministro Ernesto Villegas por hack gracias señor presidente bueno la pregunta del profesor Darle Herrera envuelve una crítica ciertamente los premios nacionales de cultura tienen asociado una gratificación o incentivo o componente mejor dicho económico para que aquellas personas que luego de haber cumplido 30 años de actividad en alguna disciplina artística y sea evaluada por un jurado especializado y galardonada pues con este premio pueda obtener por esa vía un ingreso determinado esos premios no han escapado de lo que el presidente Nicolás Maduro Moros ha descrito como un ataque destructivo del estado de bienestar socialista en Venezuela en una circunstancia de estabilidad económica en circunstancias llamémoslas normales esos premios seguramente habrían sido resistentes al proceso de evaluación e inflación ahora hay mecanismos que el gobierno bolivariano está estableciendo para la protección de franjas de nuestra economía ayer escuchábamos al presidente Nicolás Maduro Moros en el acto por el día internacional de la mujer anunciar que los créditos del banco de la mujer van a ser en petros yo que solamente puedo ser vocero de las decisiones que toma el gobierno al que pertenezco y no soy diputado no puedo hacer anuncios que no me corresponden pero si fuera diputado yo pediría que el gobierno bolivariano del que yo formo parte estableciera los premios nacionales de cultura en petros por ejemplo esa podría ser eventualmente una solución para el planteamiento que nos hace E.A. Herrera ahora yo te diría más allá de ese sector pequeño de personajes que son galardonados merecidamente con el premio tenemos que hacer fuerza todas y todos los venezolanos por la recomposición económica de nuestro país absoluta y totalmente en todos los ámbitos no solamente en el campo que nos atañe en este momento se me ocurre comentar además que esto lo comprenden los que tienen una larga trayectoria la necesidad de estos premios y muchas veces envidiada por los que tienen es un largo futuro por delante aspirantes a tener una larga trayectoria que tienen ese largo futuro todavía fértil ahora nosotros nos atrevemos señor presidente además a sugerir a esta honorable asamblea que además del plan legislativo que ustedes han se han propuesto consideren la posibilidad de plantearse una legislación sobre la economía cultural para trabajar en la sostenibilidad de las dinámicas culturales en general en Venezuela y eso me permite responder también la segunda pregunta a Earle cómo se expresa la amistad del Estado con la cultura popular un petroestado con capacidades económicas tremendas puede tener una relación muy generosa con las culturas populares incluso con otras expresiones de la cultura incluso la elitesca esas expresiones de las elitistas de la cultura un Estado sometido a un bloqueo con unas circunstancias como las que tenemos se ve obviamente limitado y restringido para expresar la amistad no solamente con la cultura popular sino con todos los ámbitos de la vida en un país por eso no podemos caer en la tentación cartesiana de ver la cultura desconectada de la realidad nacional como un todo nosotros entonces hablo por mí me atrevo a sugerir que esta soberana asamblea en ejercicio de sus facultades estudie legislar sobre la economía cultural desarrollando herramientas que sean útiles para que no solamente los premios sino el sistema de incentivos que esta constitución establece en su artículo 100 que garantiza que las instituciones organismos individualidades que promuevan la cultura venezolana dentro de nuestro país y fuera de este han de recibir incentivos económicos quiero decir que la amistad con la cultura popular se expresa durante todos estos años en la posibilidad que nuestro pueblo ha encontrado por ejemplo de publicar sus libros de sentirse con derecho a proponer piezas que en otro tiempo era impensable que pudieran siquiera considerarse en una editorial el nacimiento de la editorial el perro y la rana tiene que ser estudiado en el futuro como un ensayo de reconocimiento a los poderes creadores de nuestro pueblo en el campo de la literatura pero además la creación de instituciones que en su tiempo además cumplieron un papel muy importante como el centro nacional del disco que permitió la grabación de centenares miles de autores y autoras y autoras que no podían tener acceso a este mecanismo por las vías del capitalismo a estamos en el año 2021 y ya el disco no es una herramienta actual dominante ahora tenemos mecanismos de difusión de bienes culturales asociados a la tecnología que nos obliga a revisar la pertinencia de las instituciones existentes yo comparo muchas veces el centro nacional del disco con el hecho de que tuviéramos un centro nacional de la máquina de escribir mecánica que ya no se usa lamentablemente ¿verdad Arlen? algunos escribimos en esas máquinas y somos nostálgicos de ellas pero si nos quedamos pegados en el medio en la herramienta nos pasa por encima la historia de modo que hay que revisar la vigencia de instituciones como el centro nacional del disco para que se reconviertan y se adapten a las nuevas condiciones culturales y tecnológicas del mundo en que vivimos Venezuela a darle con la revolución bolivariana descubrió que teníamos en la UNESCO un mecanismo de reconocimiento a nuestras manifestaciones culturales populares y hoy podemos decir con orgullo que Venezuela suma ocho manifestaciones culturales reconocidas por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y debemos decir que en medio del bloqueo y en medio de la pandemia Venezuela completó los trámites y está en París el expediente postulando el culto a San Juan bautista los tambores de San Juan como patrimonio cultural de la humanidad que esperamos que sea considerado por la UNESCO justamente en este año que es año bicentenario de la batalla de Carabobo ¿cómo habrán bailado a San Juan esa noche del 23 de junio Rodríguez Cabello en el campo de Carabobo allí estaba el negro primero bailando con las guerreras venezolanas venimos del día internacional de la mujer yo les recomiendo a los ciudadanos diputados que vayan al campo de Carabobo para que sientan la fuerza la energía que emana de ese lugar hermoso y que descubran que allí en el San Zaguán de la Madera donde enterraron a las bajas de la batalla le quitaban el uniforme a los soldados venezolanos y descubrían los senos de nuestras mujeres que se vistieron de soldados para luchar por la independencia cierro señor presidente en qué fila se colocan los periodistas en las que le pone el gobierno en las que ellos deciden tener pues bueno en este mismo hemiciclo hubo un periodista que decidió tomar una fila definitiva sobre su vida que fue Fabricio Ojeda yo prefiero mirar a lo que hizo Fabricio Ojeda y que los otros saquen sus propias conclusiones muchas gracias muchas gracias querido hermano ministro Ernesto Villegas Poljá ministro Villegas